El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el viernes a Rusia de haber atacado con tanques la ruta por la que debía pasar material humanitario para el sitiado puerto de Mariupol. Mariupol y Volnovaja permanecen completamente bloqueadas. Aunque hicimos todo lo necesario para hacer que los corredores humanitarios funcionaran, las tropas rusas no respetaron el cese al fuego. A pesar de esto, decidí enviar un convoy de camiones a Mariupol con comida, agua y medicina. Rusia mantiene el asedio de las grandes ciudades ucranianas y miles de civiles llevan días protegiéndose de los bombardeos en sótanos y refugios improvisados. En algunos puntos, la situación humanitaria es crítica. En Kiev, la mitad de la población huyó desde el inicio de la invasión, según el alcalde Vitaly Klitschko. Mientras que Zelensky dio cuenta de que alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas en los últimos dos días de ciudades asediadas. En dos semanas, más de dos millones de refugiados huyeron a la Unión Europea, cuyos líderes se reunieron el jueves en Versalles a las afueras de París para analizar los impactos de la guerra. El bloque de los 27 descartó una vía rápida para el ingreso de Ucrania, como pedía el gobierno de Kiev. Un encuentro en Turquía entre los responsables de la diplomacia de Rusia y Ucrania terminó sin avances, aunque ambas partes se dijeron dispuestas a seguir negociando.